Muy bien, ya que hemos entregado los platillos a esta mesa, nos retiramos, pero quizás al camino a otra mesa, en unos minutos, vamos a pasar por esta misma mesa otra vez y hacer algo que se llama Checking In. Checking In es simplemente una forma de asegurar que todo está bien con el cliente, nos da la oportunidad de brindar más servicio y también si ese restaurante no se encuentra en medio de un ambiente todo incluido, da la oportunidad de subir aún más las ventas de producto. ¿Cómo aparece el cuarto punto de contacto, la cuarta oportunidad de servicio, Checking In? Simplemente hago así. How is everything, Mrs. Jones? Allow me to bring you another beer. Is there anything I can bring you? ¿Cómo está todo, Senora Jones? Permíteme traer otra cerveza. ¿Hay algo que le puedo traer? ¿Cómo está todo, Mrs. Jones? ¿Cómo está todo, Mrs. Jones? Allow me to bring you another beer. ¿Hay algo que le puedo traer? ¡Gracias!